200 egresados de la Especialidad en Enfermería General del CBT-196 en el municipio de Matamoros, Coahuila, se encuentran imposibilitados de poder trabajar o seguir estudiando, debido a que tienen años esperando la llegada de sus títulos. Ahorita el mayor número que nosotros tenemos, ahorita en la actualidad es de 8 años a 9 años, el mayor número en espera de la titulación, hay generaciones completas que no han sacado su titulación. Los traían a puras vueltas, diciéndoles que ya su papelería estaba en trámite, cuando en realidad no era así. La institución ha dado múltiples excusas a los afectados para no entregarles lo que con esfuerzo les corresponde. Yo salí hace dos años, soy de la generación 2013-2016. Acudo a la escuela varias veces y pues me salen con un problema. Primero, la razón a la cual me dieron a mí es el sismo, que no podían hacer el trámite porque en la Ciudad de México ocurrió el sismo. Desconozco cuál sea la situación dentro de la escuela, el por qué no haga los trámites. Ellos dicen que es a nivel Estado y después posteriormente dicen que es de profesiones a nivel federal. Entonces se echan la bolita unos a otros. Entre los egresados se habla también de extorsión por parte del encargado del Departamento de Titulación, Raúl Zárate, el cual les pide dinero para efectuar los trámites. Hay jóvenes que hoy en día estudian una licenciatura, pero que tampoco podrán graduarse hasta que entreguen el título correspondiente a su carrera técnica. Para a quien corresponda, Katia Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!